Se dio la partida en Decares, es bastante buena rápidamente por la parte central, Girl No Better, saltó en la punta por la parte exterior, salió temprano, B.S. Spiele, sale a presionar segundo, tercero va quedando por el medio, Chante Line, va quedando en la tercera posición, el comando lo mantiene por cuerpo y medio el ejemplar, Girl No Better, mantiene la punta por un cuerpo claro, segundo está presionando por la parte exterior, el ejemplar B.S. Spiele va presionando en la segunda posición, tercero por dentro, va quedando el ejemplar Chante Line, ha quedado en la tercera posición, de cuarto va pasando Rubination, va pasando por fuera desde la cuarta posición, acercándose a la recta final, el comando lo mantiene, Girl No Better, mantiene la punta por fuera, va pasando Rubination, va pasando por la parte de afuera, de atrás, está avanzando el ejemplar, Chante Line, viene avanzando fuerte también, Rubination ha dominado por fuera, Chante Line avanza segundo, Rubination mantiene cuerpo y medio, Chante Line está segundo, Rubination sorprendiendo con Gabela de 27 a 1, Florez Lloro, segundo está arribando Chante Line, tercero está finalizando Josh Talking, de cuarto se mete al final, Morticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!